Hola a todos, soy John Hernández y aquí me tenéis una semana más con todas las noticias de inteligencia artificial que necesitáis saber porque la actualidad no para ni en verano. La semana pasada no pude hacer vídeo porque ya os avisé que iba a estar perdido en las islas de Komodo en Indonesia y no tenía internet, ahora ya he vuelto a la civilización y al menos desde el hotel puedo hacer este vídeo de noticias porque menuda tela las dos últimas semanas la cantidad de noticias que han pasado en el mundo de la inteligencia artificial. Vamos a empezar por quizá la noticia más importante aunque hay muchas de ellas y vamos a hablar de todas en este vídeo pero vamos a hablar quizá por la más importante que es el lanzamiento de YAMA 3.1 y sobre todo del modelo de 405.000 millones de parámetros pero YAMA no sólo ha lanzado este modelo open source que rivaliza con el resto de modelos como GPT-4 sino que además ha lanzado varios modelos más dentro de esta familia empezando por uno de 8.000 millones de parámetros y otro de 70.000 millones de parámetros que en esta versión YAMA 3.1 son bastante superiores a los que ya sacaron hace unos meses en su versión YAMA 3. No está nada mal lo que han conseguido con la actualización de estos modelos haciendo que sean de los más potentes que existen sobre todo en el open source en estas versiones más pequeñitas pero el más importante es el de 400.000 millones de parámetros es tan potente que podría ser ilegal en unos cuantos meses. Tanto la legislación europea, el EIA, como una legislación que parece que se va a aprobar en septiembre en Estados Unidos podría prohibir hacer open source modelos tan potentes como YAMA 3.405B porque básicamente son modelos que creen que pueden ser demasiado buenos para estar en manos de todo el mundo y prefieren que estén en manos sólo de algunas tecnológicas que sean relativamente más fáciles de controlar. Hay un debate ético y moral increíble sobre el hecho de si el open source es el mejor camino para que la IA sea segura o si por todo lo contrario va a poner IA muy potentes en manos de gente con muy malas intenciones y de hecho es algo que daría para un vídeo entero y que hablamos muchísimo en el último podcast que hicimos con Santiago Valderrama así que os recomiendo que os miréis el podcast porque hoy tengo muchas noticias y no puedo dedicarme a explicaros un poco los diferentes argumentos que hay sobre el open source sí o open source no. Lo que está claro es que este modelo si vemos los benchmarks del 405 es bastante impresionante. El modelo es tan potente que en algunos benchmark puntúa incluso por encima de GPT-4 OVNI pero en la mayoría de ellos está prácticamente a la par es decir que parece que Meta ha sido capaz de hacer un modelo prácticamente igual que GPT-4 OVNI que no nos olvidemos que es el líder del mercado indiscutible con el permiso de Sony 3.5 de Antropic pero realmente ha conseguido hacer un modelo increíble pero es que es open source es decir está disponible para que lo descarguéis y si tenéis suficiente hardware lo podéis utilizar en vuestros ordenadores. Obviamente para eso necesitaríais un gran servidor un ordenador muy potente que probablemente no tenéis en casa así que no os pongáis demasiado contentos porque va a ser muy complicado que utilicéis este modelo de una forma local así que esa descarga va a ser para grandes corporaciones que lo quieran utilizar. Hay que tener en cuenta que este tipo de modelos eran absolutamente imposibles hace tan solo un año. Cuando GPT-4 salió al mercado se consideraba que el open source no iba a estar a la altura por lo menos en dos o tres años si no más tiempo y que para entonces los modelos de la competencia, los cerrados, los de las empresas como OpenAI serían mucho mucho más potentes. En este caso hemos visto que en tan solo un año Meta ha sido capaz de conseguir tener un modelo a la altura del mejor modelo que disponemos hoy en día en el mercado de los que se pueden encontrar y con lo cual eso es algo que absolutamente revoluciona el mercado. Un modelo open source quiere decir que lo podéis manipular, cambiar, fine tunear, lo que queráis de una forma totalmente gratuita sin ningún tipo de necesidad de pedirle permiso al, en este caso a Meta que es el fabricante o el creador de ese modelo sino que lo podéis hacer con toda libertad porque es código abierto y podéis hacer lo que queráis con ello. Así que os podéis imaginar lo que eso supone para el modelo. De todos modos esto que estáis viendo son benchmarks, son pruebas y parece que empezamos a tener que estas pruebas están contaminadas por el entrenamiento. Es decir que en el entrenamiento de Llama 3.1 es posible que hubiese ya respuestas a esas preguntas de esos benchmarks que había hecho ChatGPT4, con lo cual parece que los modelos se están entrenando para responder muy bien a esos benchmarks, a esas pruebas que se les hacen, con lo cual no sé hasta qué punto podemos concluir que es igual de bueno que ChatGPT4. A mí no me lo parece, pero la realidad es que para mí el mejor benchmark que hay es uno que se llama Chatbot Arena, que básicamente lo que hace es una comparación de los modelos en uso básicamente de una forma muy pragmática como soy yo, los usuarios de forma ciega prueban dos modelos distintos sin saber cuáles son y dicen cuál de los dos les gusta más a la respuesta que les ha dado y en ese caso aún no tenemos puntuación para Llama 3.1-405b, con lo cual tendremos que esperar para tenerla para poder ver cómo rinde en las manos del gran público. Hay que tener en cuenta una cosa más y es que Meta no lo ha hecho totalmente open source porque hay una cosa que se han guardado en secreto y es qué datos han utilizado para entrenarlo. Es muy probable que eso sea porque básicamente si revelan cuáles son esos datos se pondrían en un problema legal importante y tendrían problemas serios diciendo en qué se han entrenado porque la mayoría de modelos parece que se han entrenado en cosas en las que no tenían permiso como por ejemplo transcripciones de links de YouTube y mucha más información de páginas web que no tenían un consentimiento a ello. Es decir que de momento Meta no revela eso pero probablemente por temas legales. Bien, ChatGPT4 nos ha quedado atrás estas semanas porque ha lanzado varias cosas. Primero han lanzado un nuevo motor de búsqueda en prototipo, se llama SerGPT que quiere competir con Google o con Perplexity si me permitís la licencia pero sobre todo también han lanzado un nuevo modelo también que se trata de ChatGPT4 OVNI Mini. Es un pequeño modelo que es mucho mucho más pequeño y mucho más contenido pero que es bastante espectacular. Este modelo GPT4 OVNI, es decir de la familia OVNI como su nombre indica con la O aquí básicamente lo que hace es conseguir que la inteligencia sea eficiente en coste. En este caso se trata de un modelo que es menor, mucho menor que este modelo principal que es ChatGPT4 OVNI que tenemos todos a día de hoy en las cuentas de pago pero que se supone que rinde bastante bien y en los benchmarks puntúa tan solo un 5% por debajo del modelo principal ChatGPT4 OVNI pero la historia está en que es extremadamente más barato para los desarrolladores que lo utilizan con APIs eso quiere decir que básicamente tenemos un modelo casi tan potente como los modelos principales los límites, es decir como ChatGPT4 OVNI, como Cloud 3.5 Sonnet o como por ejemplo Llama 3.405B de ese nivel o casi, es un 5% por debajo en el MMLU que es uno de los benchmarks pero que realmente tiene un coste muy muy bajo y es tan bajo que ha dejado absolutamente en el suelo a Antropic Antropic hasta ahora tenía el modelo de mejor calidad precio que podías obtener era Haiku, este modelo tenía un coste irrisorio de precio que lo hacía muy muy barato para hacer grandes cantidades de tokens pues bien, ChatGPT4 OVNI lo ha barrido poniendo el precio a la mitad ahora mismo puedes utilizar ChatGPT4 OVNI para tu aplicativo, para construir lo que sea por APIs, etc a un coste de 15 céntimos por millón de tokens de input y 60 céntimos por millón de tokens de output este es un precio que Sam Alman ha definido como básicamente que sea demasiado barato para contabilizarlo es decir que podemos estar hablando de que hacer un gran contenido utilizando este modelo nos cueste prácticamente nada y eso es muy importante pero más importante aún es el aumento de las características del modelo fijaros en este otro gráfico donde podemos ver una gráfica en dos ejes en la que a un lado tenemos el coste y en otro tenemos la calidad del modelo es decir, su capacidad de inteligencia fijaros como GPT4 Mini se posiciona en un sitio impecable siendo de lo más barato pero a la vez siendo de lo más inteligente y absolutamente embarriendo a cualquier modelo de la competencia o incluye a los suyos propios como GPT3.5 que era el modelo que las cuentas gratuitas utilizaban hasta ahora pero que ya no, ya está implementado que las cuentas gratuitas utilicen GPT4 Mini como modelo por defecto y que además podemos utilizar el modelo grande 10 mensajes cada 24 horas creo que es así que eso hace que básicamente el nivel de inteligencia haya subido para todo el mundo de lo que era GPT3.5 a lo que es GPT4 Mini que es muy cercano al mejor modelo que hay en el mercado que es GPT4O si os fijáis en esta gráfica del chatbot arena que os comentaba antes podéis ver como llama, no aparece aún como decíamos pero en cambio podemos ver que GPT4 Mini se posiciona en segunda posición siendo algo muy muy bestia teniendo en cuenta que es un modelo pequeño es decir, que no es un modelo grande y eso es porque simplemente esta gráfica o este ranking lo que valora es el uso de los usuarios y es que para la mayoría de los usuarios es muy probable que GPT4 Mini sea perfectamente válido y que no todo es inteligencia porque tenemos modelos como los de Cloud que son mejores en cuanto a niveles de inteligencia que GPT4 OVNI y que GPT4 OVNI Mini pero en cambio puntúan peor en un ranking tan pragmático como el LM6 Arena donde básicamente la gente puntúa el uso de estos bots en un escenario real por último, y esto ha pasado muy desapercibido si os vais a la plataforma de OpenAI vais a poder ver que han ofrecido el fine tuning de GPT4 Mini de una forma gratuita hasta el final de septiembre hasta el 23 de septiembre de 2024 cada organización va a tener 2 millones de tokens cada 24 horas para poder entrenar el modelo de una forma gratuita y a partir de ahí se les cobrarán 3 dólares por millón de tokens que es prácticamente nada podéis ver aquí un ejemplo de que costaría después de este 23 de septiembre después del periodo gratuito menos de un dólar entrenar a GPT4 Mini utilizando 100.000 tokens de entrenamiento con 3 epochs que serían 3 rondas de entrenamiento eso quiere decir que básicamente nos acaban de ofrecer el fine tuning gratuito hasta finales de septiembre y después prácticamente gratuito el fine tuning es una opción que tenemos de entrenamiento sobre un modelo que hacía que por ejemplo un modelo como GPT3.5 pudiese rendir en ciertas tareas para las que estaba entrenado como si fuese GPT4 es igual de bien que un modelo muy superior así que imaginaros lo bien que puede rendir GPT4 Mini que hemos visto que es prácticamente como el modelo principal de la casa pues imaginaros cómo puede rendir una vez lo hagamos fine tuneado le hayamos fine tuneado con los datos específicos de nuestra empresa esto es algo absolutamente increíble y que podrán utilizar todas aquellas compañías que necesiten entrenar los modelos para labores concretas dentro de su organización y como os decía OpenAI no se queda aquí nos presenta SERGPT Prototype un prototipo de buscador para utilizar las búsquedas con inteligencia artificial lo más fácil para que lo entendáis que os vayáis a buscar la aplicación Perplexity porque precisamente hace exactamente lo que va a hacer SERGPT es decir es un buscador reforzado con inteligencia artificial que nos ayuda a hacer búsquedas más completas esto es algo que sabemos que viene desde hace tiempo y Perplexity es una gran startup que ha funcionado súper bien pero que va a ser atropellada por esto por chat GPT con su SERGPT esta funcionalidad a día de hoy es una prueba alfa es un prototipo y solo se dice que un 0,5% de la gente va a poder tener acceso así que vamos a ver a quién se lo dan y que no de momento hay una lista de espera en la que os podéis apuntar para empezar a utilizarlo pero el objetivo básicamente es que podamos utilizar un LLM un buscador para hacer nuestras búsquedas en internet y no tengamos que buscar por palabras clave etcétera sino que le digamos cuál es nuestra inquietud incluso múltiples a la vez y a partir de ahí lo podamos hacer Perplexity ya se hace muy muy bien y es una aplicación que ha crecido muchísimo tanto en usuarios como incluso en ingresos pero que va a ser absolutamente atropellada por OpenAI con este SERGPT yo pensaba que el atropello de Perplexity iba a venir por parte de Google que creía que era la primera que iba a sacar esto pero parece que no parece que OpenAI se ha adelantado y ha conseguido sacar este producto antes y sin ninguna duda Perplexity para mí no tiene ningún futuro y me sabe fatal porque es una empresa que lo ha hecho muy bien y que ha hecho una especie de wrapper con ciertas funcionalidades interesantes sobre ChatGPT pero la verdad es que si OpenAI y Google acaban sacando buscadores con inteligencia artificial no veo que haya ninguna posibilidad de que Perplexity sobreviva en otro orden de cosas cuando apareció eso la bolsa bajó Alphabet en Google en este caso bajó cerca de un 3% y mucha gente se aventuró a decir que era por este lanzamiento que Google se había visto con una pérdida de esta magnitud yo creo que no tiene nada que ver la semana pasada hubo una hostia épica en el mercado americano de las acciones tecnológicas bajaron todos Microsoft, Nvidia, Tesla bajó todo el mundo Google principalmente bajó porque presentaron resultados y no eran tan buenos como se esperaban pero desde luego tener en cuenta que Google tiene un 90% de cuota de mercado en las búsquedas online y que por mucho que ChatGPT saque un producto muy bueno no le va a hacer ni una remota mordida recordar el poco uso que hay de ChatGPT en la sociedad pues imaginaros el poco que habrá de buscar con eso de acá vais a decir déjame que lo busque en SearchGPT en lugar de déjame que lo busque en Google o sea tenemos lo de Google metido en la vena desde hace muchos años y va a ser muy difícil que algo que no sea Google pueda sacar un buscador que tenga éxito incluso utilizando inteligencia artificial yo no dudo de la utilidad de la aplicación tengo muchas dudas de que la implementación a gran escala en la sociedad vaya a llegar a representarle ningún peligro a la hegemonía y al dominio de más del 90% de cuota de mercado que tiene Google en este sector si queréis poder acceder a esto cuando salga tenéis aquí en la URL que os he dejado en la descripción y el botón Join Waiting List para apuntaros a la lista de espera bien lo que está claro que para que os encuentren en internet sea a través de un buscador con inteligencia artificial o a través de Google lo que necesitáis es una buena página web y os voy a recomendar el patrocinador de este vídeo que es Hostinger si no lo conocéis aún Hostinger os permite crear páginas web en su hosting de una forma súper económica y muy completa desde 2,59 euros al mes y además tenéis una promo ahora que os regalan dos meses gratis tenéis opción de tener vuestro hosting para alojar las webs que queráis porque recordad que aquí lo que estáis haciendo es coger el hosting es decir el alojamiento no la página web en sí que la vais a construir dentro del alojamiento además no es un hosting cualquiera sino que tenéis diferentes planes el que os interese es el business que es un poquito más caro son 1,40 euros más pero os incluye todas las funciones de inteligencia artificial para poder crear vuestra web con inteligencia artificial para aprovechar esta oferta solo tenéis que darle a elegir plan y una vez allí lo que vais a hacer es elegir cuántos meses queréis y según cuántos meses cojáis tendréis más o menos ahorro a partir de 12 meses ya tenéis un buen ahorro y os sale por 4,04 pero si queréis el máximo ahorro os vais a 48 meses y tenéis ese precio irrisorio de 3,59 el mes y que además os regalan dos meses gratis pero es que además os voy a dar un código y si aplicáis el código inteligencia os va a aplicar un descuento adicional de un 10% con lo cual aún os ahorraréis más dinero una vez os hayáis creado vuestra página web como he hecho yo sobre esta web que se llama Perico Zapatos y que es una web de zapatos un e-commerce como podéis ver directamente pone hasta los productos los precios etcétera y lo ha hecho todo en unos minutos con inteligencia artificial podéis editar de una forma súper sencilla podéis mover las cosas donde queráis como queráis de una forma súper sencilla con drag and drop y además podéis ver cómo se va a ver la página web cuando la tengáis en móvil algo súper importante hoy en día para cualquier página web todo esto lo hace de forma automática y no tenéis que saber absolutamente nada de programación es súper fácil y además tenéis un pequeño asistente aquí que es como chat GPT experto en cómo hacer webs y le podéis preguntar lo que queráis para ir editando vuestra página web con Hostinger así que ya sabéis si queréis una página web este año no dudéis en utilizar Hostinger para ello tenéis aquí abajo el link y acordaros de poner el código inteligencia para tener ese descuento adicional bien y siguiendo con los lanzamientos de diferentes modelos de inteligencia artificial otro que podría ser perfectamente la noticia del día de la semana o del año prácticamente es el lanzamiento de Google de un modelo que resuelve matemáticas al nivel de poder ganar una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de matemáticas internacionales es decir una absoluta barbaridad con un nivel que tendría un coeficiente intelectual equivalente a 145 es decir un coeficiente intelectual de un superdatado se trata de Alpha Proof y como digo es un modelo que es capaz de conseguir resolver problemas de las olimpiadas matemáticas algo muy complicado que no se podía hacer en este caso ha conseguido 28 puntos con 29 puntos hubiese obtenido medalla de oro es decir que una medalla de plata a un solo punto de la medalla de oro muy poquita gente es capaz muy poquitos humanos es capaz de resolver este nivel de problemas matemáticos y es absolutamente increíble para una inteligencia artificial teniendo en cuenta que hace tan solo unos meses hablábamos de que no eran capaces de hacer temas matemáticos súper básicos resolver matemáticas es algo increíble porque si puede resolver problemas de las olimpiadas matemáticas os puedo asegurar que puede hacer vuestros trimestrales de impuestos vuestros IVA o vuestra renta y cosas mucho más complejas así que tiene unas implicaciones brutales para que os hagáis una idea de la última edición a esta ha mejorado un 30% en una sola generación ha mejorado un 30% lo cual es absolutamente increíble en el paper de presentación en la parte final ya nos avisan de que este tipo de tecnología y este tipo de razonamiento va a estar construido dentro de Gemini muy prontito y con lo cual podrá solventar problemas muy complejos de forma directa en el LLM principal de Google y seguimos con más modelos porque esto es un no parar ya os digo que es una absoluta locura y ahora vamos con otro modelo de open source pero en este caso europeo se trata de Mistral Mistral ha presentado Large 2 su nuevo modelo básicamente le llaman Large 2 o Large Enough pero básicamente es un nuevo modelo open source que ya es una capacidad de rendimiento muy muy buena pero que además es mejor que Llama 3.1 405 en matemática y código es decir en programación lo cual es absolutamente increíble así que imaginaros que ya estamos empezando a ver modelos que no están basados en Llama 3 porque acaba de salir a vez prácticamente un par de días después y que ya consiguen tener incluso mayor rendimiento que ese gran modelo que ha presentado Llama en este tipo de disciplinas así que imaginaros lo que van a poder hacer yo a mí por mi parte Mistral me parece una empresa súper potente que está haciendo cosas absolutamente increíbles pero me temo que no tiene lugar yo creo que no va a quedar sitio para empresas más pequeñitas o con mucha menos inversión como el caso de Mistral que van a poder hacer algunas cosas quizá para modelos entrenados en idiomas concretos como francés o español pero que dudo mucho que puedan competir con los grandes modelos teniendo en cuenta que tenemos ahí a Google a Meta con Llama tenemos a Antropic con el soporte de Amazon o tenemos por ejemplo a OpenAI y a Microsoft con esa dueta así que yo creo que va a ser muy complicado que este tipo de empresas sobrevivan de la misma forma que Perplexity y me da la sensación que Mistral está haciendo todo lo que puede pero no va a ser suficiente si queréis más información sobre Mistral Large 2 os lo dejo por aquí el link y tenéis todas las benchmarks y todo lo que queráis saber sobre él la verdad es un modelo muy impresionante pero como digo teniendo los grandes creo que esto no va a llegar a ningún sitio y es que tenemos que tener en cuenta que cada vez vamos a tener modelos más grandes más caros de entrenar y que van a ser imposibles de competir con ellos para diciembre es muy probable que ya tengamos dos o tres modelos de la altura de GPT-5 tanto estará el de OpenAI como probablemente Llama 4 y posiblemente GROG 3 que también se dice Elon Musk luego os explicaré que ha anunciado que va a estar disponible en diciembre pero la realidad es que va a ser muy difícil competir con modelos que van a costar miles de millones de dólares de entrenamiento porque no muchas empresas tienen esa capacidad económica entonces no será un monopolio de un solo modelo pero yo dudo que haya tantísimas empresas igual para modelos más pequeños para funciones concretas pero los top de la gama lo que sería en el State of the Art van a ser muy poquitos y tengo muchas dudas de que Mistral esté en ellos y me sale muy mal porque Mistral es la única empresa europea sería que está haciendo este tipo de cosas aunque al menos a este nivel y es que Europa está en una situación muy complicada y no sé si habéis visto el último artículo pero Meta ha dicho que los modelos multimodales que va a sacar en un futuro es decir podríamos estimar que se llama 4 no van a estar disponibles en Europa por culpa de una regulación poco clara según ellos en este artículo de Axios tenéis todos los detalles pero básicamente Meta ha dicho que no va a sacar esto y esto sigue básicamente la función que nos enseñó Apple diciendo que Apple Intelligence no iba a estar disponible en Europa y es básicamente una especie de lobby intentando presionar a Europa para que reduzca la legislación sobre inteligencia artificial porque eso está poniendo muy difícil y Europa puede estar haciendo lo correcto no tengo la menor duda pero no va a servir de nada si lo correcto no se hace de forma global así que yo sabéis que creo que Europa nos está poniendo palos en las ruedas a todos los que tenemos algún tipo de interés en la inteligencia artificial o empresas en el mercado europeo porque vamos a perder competitividad de una forma radical y me da la sensación que estos son movimientos para forzar a Europa a rebajar sus pretensiones e intentar bajar el nivel de lo que está exigiendo de estas compañías yo desde luego creo que Europa tiene que cambiar algo porque si no nos vamos a quedar muy atrás en la inteligencia artificial y eso va a ser un problema muy relevante os dejo en la descripción también el link del artículo de Axios donde os explica un poco cuál va a ser el camino y qué es lo que han dicho desde Meta para no ofrecer los modelos de inteligencia artificial en Europa bien y otro modelo que va a dar muchísimo que hablar es Grok el modelo de Elon Musk como os comentaba hace un momento no solo ha anunciado en un podcast que va a estar disponible Grok 3 en diciembre sino que ha dado detalles también de cómo ha sido entrenado Grok 2 que está disponible en agosto es decir ya mismo Grok 2 va a ser un modelo que probablemente tenga algunas funciones de multimodalidad ya sabéis que Grok está integrado en Twitter y eso es una de las ventajas que tiene es que tiene acceso a información en tiempo real de Twitter lo cual son todo lo que pasa en el mundo al momento y básicamente Grok 2 va a ser un modelo que va a estar a la altura de GPT-4 según dice Elon Musk y que se ha entrenado en 15.000 GPUs de NVIDIA lo cual no son tantísimas pero es que ya han montado un nuevo datacenter que les ha llevado solo 19 días montarlo y en el que han montado 100.000 GPUs para entrenar a Grok 3 que estará disponible en diciembre y que según Elon Musk Grok 3 va a ser el modelo más potente del mercado cuando salga y esperamos lanzar Grok 3 para diciembre y Grok 3 debería ser la IA más poderosa en ese momento bien no todos son lanzamientos en este mundillo OpenAI puede estar en problemas económicos y sé que hemos hablado varias veces en este canal de que OpenAI parecía que se podía arruinar de que OpenAI está facturando un montón de dinero y no están claros números pero para eso The Information uno de los periódicos más serios ha hecho un estimado de la situación real económica de OpenAI y nos muestra los números en este artículo donde anuncian que OpenAI podría llegar a perder 5.000 millones de dólares este año y es que es curioso pero básicamente tenéis por aquí todos los números nos dicen que a pesar de que OpenAI está mostrando una capacidad de generar dinero bastante importante sus costes son estratosféricos desde más de 4.000 millones de dólares en costes de servidores que paga Microsoft básicamente más de 2.000 millones de dólares en salarios de empleados lo cual es una auténtica locura pero pensar que han duplicado la plantilla desde hace apenas un año y pensar que además los costes de contratar gente en ese mundillo con la competitividad que hay entre los diferentes laboratorios de inteligencia artificial son estratosféricos en algún momento se llega a decir que la media de salario dentro de OpenAI era de un millón de dólares por empleado y tienen cerca de 2.000 empleados ya con lo cual son 2.000 millones de dólares pero también que los costes de servidores para teniendo en cuenta todos los nuevos usuarios que van a llegar y que van a utilizar OpenAI a través de los teléfonos de Apple con ese acuerdo que han hecho van a suponer otros 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares más con lo cual suman mucho dinero que a pesar de todo el revenue que ellos generan podría suponer esas pérdidas de hasta 5.000 millones de dólares está claro que los números se los han sacado de la manga al azar pero es una opinión bastante contrastada y bastante basada con información con lo cual podemos creérnoslo o no pero lo que está claro es que podrían llegar a tener una situación en la que tuviesen que levantar capital es decir que con el dinero que tienen no tuviesen suficiente para seguir corriendo la empresa eso quiere decir que podrían tener que empezar a vender acciones y valorar más su producto pero para eso tendrían que poder justificar el coste de su producto que sea razonable y con lo cual deberían mostrar que básicamente pueden sacar un modelo más potente que toda la competencia que le está igualando con lo cual GPT-5 sería el momento probablemente de ampliar capital cuando presenten un modelo que nos reviente la cabeza a todos pero vamos a tener que esperar probablemente a noviembre para verlo en cualquier caso lo que está claro es que también podrían subir las cuotas porque gente como yo y gente como la mayoría de vosotros que ya utilizáis chat GPT estoy seguro que pagaríais más de lo que estáis pagando por él por seguir teniéndolo ahora es posible que eso frenase muchísimo la entrada de nuevos usuarios así que de nuevo OpenAI podría estar en problemas económicos pero yo lo que creo es que no va a tener ningún problema siempre que tenga Microsoft detrás otra cosa es que Microsoft decía bajarse del barco y crear su propio modelo como se rumorea que estaba haciendo y si eso fuese así OpenAI tendría serios problemas bien ojo a este post de Washington Post que tiene que ver con las elecciones americanas y en este caso con la campaña de Trump parece que se ha filtrado algún tipo de documento interno donde el equipo de Trump está preparando una legislación o falta de ella para la inteligencia artificial con lo que llaman hacer proyectos Manhattan que sería el proyecto donde se desarrolló la bomba atómica pues proyectos Manhattan sobre inteligencia artificial es decir dedicar mucho recurso público al desarrollo de la IA el caso es que lo que dicen en esos documentos es que la legislación actual está poniendo frenos a la inteligencia artificial y que creen que eso no es lo correcto sino darles vía libre con lo cual parece que si Donald Trump gana las elecciones en noviembre la inteligencia artificial ganará una absoluta locura de aceleración porque se le quitarán todas las barreras legislativas que se le puedan haber puesto hasta ahora con algunas legislaciones que ha intentado probar Biden eso probablemente lo que está haciendo es que todos los multibillonarios de Silicon Valley que están desarrollando aplicaciones de inteligencia artificial quieran apoyar en este caso a la campaña de Trump para que ganen las elecciones así que vamos a ver dónde queda pero desde luego si gana Trump más allá de vuestros ideales políticos puedo aseguraros que la inteligencia artificial acelerará de una forma que no hemos visto y fíjate que ya está yendo muy muy rápido para que os deis cuenta de la diferencia esta semana unos senadores de Estados Unidos le han mandado una carta como la que veis en pantalla a Sam Alman pidiéndole que les dé acceso al gobierno de Estados Unidos al próximo modelo antes de lanzarlo al mercado para evaluarlo y ver si es seguro además también le piden que se comprometa ese 20% de poder de cómputo dedicado a safety es decir a seguridad de los modelos que Sam Alman ya no ha cumplido y que por eso se fueron Jan Leike Ilya Suskever y todo el departamento de seguridad de OpenIA en bloque pero básicamente eso es algo que Sam Alman ya no ha hecho así que dudo mucho que responda a esta carta que de momento es algo voluntario pero como veis el gobierno está intentando interceder en la inteligencia artificial e intentar ver que esto sea seguro para todos lo cual me parece más que correcto como os he dicho yo apoyaría una legislación global no me vale que lo haga solo Europa porque los modelos seguirán desarrollándose fuera y con lo cual no solventamos ese problema pero desde luego sí que es cierto que el gobierno de Estados Unidos está intentando hacer ciertas cosas como estas pero como digo si gana Trump las elecciones tiene toda la pinta que las va a ganar vamos a ver lo que pasa porque si les dan vía libre yo no sé dónde va a acabar esto y os puedo garantizar que ese aceleracionismo ciego sin mirar a ningún lado va a llevar a una guerra armantística de la inteligencia artificial que no queremos y que incluso gente muy importante como Geoffrey Hinton o como Davis Hasabis el CEO de DeepMind de la parte de inteligencia artificial de Google ha dicho que si eres un aceleracionista ciego es decir que solo piensas en ir para adelante con la IA es que no conoces el poder real de la inteligencia artificial porque si lo conocieses no querrías que fuese tan rápido y querrías que se hiciesen bien en cualquier caso vamos a ver cómo acaba todo esto lo sabremos muy pronto en novia oiga bien y vamos a algo super interesante Andrés Carpazzi el gurú de la inteligencia artificial Andrés Carpazzi era fundador de OpenAI junto al equipo que fundó esta startup pero después fue director de visión de Tesla durante muchos años y se fue a Tesla para seguir como director de visión de OpenAI durante un año y pico más y después lo dejó para dedicarse a hacer vídeos educacionales en YouTube pues bien este hombre que es uno de los grandes gurús de la inteligencia artificial uno de los tíos que más sabe del mundo ha decidido crear una nueva startup llamada Eureka Labs Eureka Labs básicamente es una startup de educación y van a empezar por hacer el primer curso que es LLM101N que va a ser según él obviamente el mejor curso de inteligencia artificial es un curso de inteligencia artificial para programadores en que va a enseñar a generar vuestra propia o a entregar vuestra propia inteligencia artificial y es un curso que de momento no está público pero que ya se puede ver el temario y que creo que va a ser absolutamente increíble porque viniendo de Andrés Carpazzi no hay ninguna duda son los mejores divulgadores de inteligencia artificial aunque ya os digo que es para perfiles bastante técnicos así que si lo que queréis es aprender inteligencia artificial yo no soy Andrés Carpazzi pero estoy dirigiendo un máster que se va a lanzar en septiembre y que va a ser brutal y que dentro de muy poquitos podremos contar más sobre él un máster con certificación universitaria que va a cubrir todo lo que necesitáis para aplicar de forma pragmática a vuestro trabajo la inteligencia artificial y sacarle provecho sea mediante desarrollar cosas un poco más avanzadas con automatizaciones o sea directamente para utilizar aplicaciones en vuestro día a día y aumentar vuestra productividad está clarísimo que la productividad está aumentando cada vez que alguien empieza a utilizar la inteligencia artificial no lo digo yo lo dice Microsoft y muchos otros estudios luego os hablaré de uno que acaba de salir pero está clarísimo que utilizar la IA os beneficia en el trabajo a día de hoy de una forma clarísima imaginaos lo que va a hacer el día de mañanas en cualquier caso este máster se va a lanzar en septiembre y dentro de muy poquito os vamos a mandar información a todos aquellos que estéis interesados con lo cual os voy a dejar un link por aquí abajo para que os apuntéis al waiting list de Big School que es la escuela con la que lo desarrollaremos junto con una certificación universitaria así que si os queréis apuntar darle al link en la descripción os apuntáis en el waiting list y en muy poquito tiempo os van a empezar a llegar detalles sobre todo lo que tiene que ver con este máster que se lanza como digo en septiembre bien y si esto de la certificación universitaria os da igual o simplemente queréis formaros ya y no queréis esperaros nosotros tenemos una oferta espectacular este verano en que podéis adquirir los dos cursos de inteligencia artificial que yo tengo el curso de aclimatación a inteligencia artificial donde tratamos de forma transversal todos los temas de inteligencia artificial desde chat GPT como hacer prompt engineering como sacarle provecho como construir GPT básicos también hablamos de mi journey para crear imágenes de como crear audio de copilot de la parte de ofimática de Eleven Labs y de muchas aplicaciones que os ayudarán a utilizar la inteligencia artificial de forma general y sobre todo a entender este ecosistema y después nuestro segundo curso de GPT avanzado con Enric Reverter que es un data scientist súper potente que conoce muchísimo de cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial por dentro y os enseña a crear los GPT más increíbles que os podéis imaginar conectados a vuestro calendario conectados a vuestro email conectados a make para hacer automatizaciones y para hacer básicamente procesos de automatización dentro de vuestro trabajo pues si queréis estos dos cursos tenéis una oferta para comprarlos conjuntos por 350 euros con 200 euros de descuento si os compráis separados os costarán 550 si compráis el bundle estos días de verano os va a costar 350 euros os vais a ahorrar 200 euros tenéis el link también en la descripción así que aprovechar estos días si ahora en verano queréis aprovechar hacer esto y no os preocupéis si después queréis hacer el máster porque mis alumnos tienen descuento en el máster así que os saldrá prácticamente regalado haber hecho estos cursos ya y podéis haber compaginado ya convalidado perdón algunas de las asignaturas del máster en definitiva tenéis el link en la descripción si queréis formación ya sabéis que estáis en el sitio adecuado y ojo a estas declaraciones de Misha Laskin que era un trabajador de DeepMind de Google DeepMind que se ha ido porque cree que como la inteligente artificial general está solo a unos tres años de distancia y esto lo dice un tío que trabaja dentro de DeepMind necesita desarrollar una startup para poder hacer los agentes de inteligente artificial que quería más rápido y no con Google que va demasiado lento me parece una absoluta locura que diga que Google está yendo demasiado lento al ritmo que Google está sacando cosas pero imaginaros que alguien desde dentro diga si no me espabilo para cuando lo lancemos ya tenemos la inteligencia artificial general y quizá ya no será necesario así que imaginaros la velocidad a la que está moviendo este mercado como para quieran eso desde luego a este hombre le vamos a seguir de cerca la nueva startup se va a llamar Reflection AI y vamos a ver que es capaz de crear este hombre pero desde luego DeepMind tiene una cantidad de talento increíble dentro de sus filas y algunos de ellos están empezando a decidir largarse como Andrés Carpazzi se fue de OpenAI pues largarse de DeepMind para hacer sus propias aplicaciones porque creen que van a tener más capacidad de desarrollar por sí mismos que dentro del ecosistema de Google bien llegamos a este estudio que os decía que he encontrado que habla de la adopción de chat GPT y es un estudio bastante potente porque básicamente se ha trabajado con 100.000 empleados en Dinamarca de 11 profesiones expuestas a la inteligencia artificial profesiones como programadores contables gente de marketing etcétera es decir gente que realmente puede aprovechar de inteligencia artificial pues bien hay varios datos muy interesantes en este estudio el primero que sorprende muchísimo es que las mujeres utilizan chat GPT un 20% menos que los hombres en el trabajo y eso es un problema serio teniendo en cuenta el resto de datos que nos dan en este informe porque si vamos bajando por sus páginas vamos a ver cosas absolutamente increíbles como por ejemplo que nos dice que los empleados que utilizan chat GPT son tan solo un 6% es decir los que tienen una cuenta plus una cuenta de pago mientras que el resto prácticamente todos había oído hablar la herramienta y más de la mitad la había utilizado pero el dato más importante es que los empleados que lo usan dicen que creen que pueden reducir a la mitad el tiempo que les lleva hacer el 37% de sus tareas es decir dicen que productivamente un 37% que es un tercio de su trabajo lo pueden hacer el doble de rápido gracias a chat GPT imaginaos el aumento de productividad que esto supone no entiendo los números globales pero creo que no se aleja mucho de lo que decían en Microsoft de entre un 20 y un 30% de aumento en la productividad y esto tiene un impacto económico brutal si a día de hoy no estáis utilizando la inteligencia artificial de verdad probarlo pagar un mes de chat GPT y me vais a dar las gracias os lo puedo garantizar si os obligáis a utilizarlo durante un par de horas cada día durante la próxima semana os va a cambiar la cabeza os va a cambiar el chip y vais a empezar a entender por qué algunos estamos que no cagamos con la inteligencia artificial y estamos hablando de ella a todas horas porque realmente es útil ya a día de hoy con la limitación de herramientas que tenemos imaginaros cómo va a ser el día de mañana pero si hoy aprendéis y empezáis a utilizarla y os aclimatáis el día de mañana los modelos mejoran y seréis como un barco en una marea que cuando no está anclado si la marea sube el barco sube con ella si estáis anclados al fondo cuando suba la marea os va a ahogar bajo esa marea de subida así que empezar por favor a utilizarlo os garantizo que no os vais a arrepentir de pagar esos 25 euros que valen una cuenta de chat GPT os voy a dejar el link de este estudio porque es bastante interesante y como digo es uno de los pocos estudios serios con más de 100.000 personas entrevistadas así que creo que es un estudio que vale la pena tener en cuenta y chequearlo sin duda unas de las semanas es cierto que han sido dos semanas pero más brutales de la historia de la inteligencia artificial donde básicamente ha pasado de todo hemos tenido nuevos modelos nuevos descubrimientos con el modelo este de Google para matemáticas hemos tenido temas legislativos hemos tenido de todo así que espero que ahora en verano la cosa se calme un poco más que nos pilla todos ya de vacaciones y no estaría mal que esto fuese un poquito más tranquilo y que fuese un poquito más despacio pero desde luego esto ha parecido un sprint antes de vacaciones así que vamos a ver si las próximas semanas siguen siendo así o se calma un poco y podemos tener tiempo para digerir todo esto que está pasando en el mundo de la inteligencia artificial recordad que si tenéis cualquier pregunta podéis dejar un comentario por aquí debajo y lo responderé cuanto antes estoy aún de viaje por Indonesia pero os puedo asegurar que tengo internet ahora ya de una forma más común y puedo ir contestando mensajes y si no queréis comentar nada pues nos vemos en el próximo vídeo así que registraros al canal darle a la campanita y nos vemos chao y nos vemos en el próximo vídeo